Máez Más que huracán soy el tornado sujeta a los dientes Más corazón que mente, frío también caliente Toqué la puerta, no tuve respuesta Me atesta a la gente, esa manera es tonta Tengo lo mío aparte, no trece lo tuyo con la cosa nostra Soporta, no importa que tenga el alma rota Ahí temí algo de rap, aún no ha muerto, aún no se agota Tampoco estas letras, mis rimas son cartuchos, mi boca una escopeta Alerta, alerta, salí estoy de vuelta Mi título es campeón, mientras se agota La estrategia maestra, M-A-E-Z Regol misterio despierta Te estás quedando muerta Yo a tu gente, a tu club Ya le vamos a dar la vuelta Mi tribu toca los tambores, soltamos el espíritu Tiranos, tiroteo, tratan pero De vuelta le tiro el ataúd Estoy en mi plenitud ¿Qué pasa? Apuesto a que te tocó, que has te volado en T Apúntame, me apunto que otra vez lo apunté Me huele a tinta Me huele a tinta, me siento triste Jugaste, ganaste y perdiste Maes, monte, dos mil ocho Maquetas, ah, ah, perfecta